¿A qué mezquindades se refería el presidente cuando les ordena a cuatro secretarios de Estado, a usted y a otros servidores públicos, coordinarse para la compra de vacunas de Astra Zeneca de la India a través de Virmex, esto a través de un documento interno? No conozco, mejor dígame más detalles. Es un documento interno, un memorándum fechado el 26 de enero a cuatro secretarios de Estado, a usted, a la titular del SAT, entre otros funcionarios, y les piden que por favor se coordinen y compren ya las vacunas de AstraZeneca que provienen de la India, las que acaban de llegar. Las que llegaron. Ajá, exactamente. Pero en el último párrafo del documento le señala que no hay que tener mezquindades. Por supuesto. Entonces, ¿a qué mezquindades se refiere? Gracias. Es un principio general de este gobierno y el presidente es desde luego el que tiene esta visión continuamente enfática de que el interés superior es de la nación, es del pueblo de México. No sé a cuál se refiera específicamente, pero coincido con él, cualquier interés que estorbe, que interfiera con nuestro deber de proteger, promover y defender el interés público debe ser considerado un acto de mezquindad. Yo coincido con eso, no sé exactamente a cuál se refiere, pero cualquiera, cualquiera que sea y que no logre el propósito de actuar por el interés público es un acto de mezquindad. No.